Portal Científico de la Universidad de Navarra, un espacio único que recoge todo el conocimiento generado por nuestros investigadores. Una plataforma que facilita el acceso a toda la información desde diferentes aproximaciones como los grupos de investigación, investigadores, facultades, centros, institutos, proyectos y contratos públicos gestionados por la universidad o datos globales de financiación, potenciando la visibilidad, el impacto de los resultados y ofreciendo datos clave como citas en bases de datos relevantes e índices de impacto para medir su alcance. Perfil investigador más completo y permanentemente actualizado gracias a la sincronización automática de las publicaciones con las principales bases de datos y la posibilidad de ampliar y enriquecer los datos individuales. Una herramienta para dar visibilidad a la actividad científica y fortalecer el perfil investigador. Mejora de los recursos de análisis para los equipos responsables de la gestión en los centros. Toda la información actualizada constantemente en un ambiente colaborativo y dinámico. Portal Científico de la Universidad de Navarra, una plataforma en constante evolución y desarrollo impulsada por el Vicerrectorado de Investigación y Sostenibilidad y gestionada por el Servicio de Bibliotecas.